Hola, ¿cómo están? De Hiper Patagónico les envío un cordial saludo para todos ustedes en estas fiestas patrias, en este fin de semana para disfrutar en familia, para pasarlo bien, para relajarse, ¿cierto? en esta época que todavía estamos en pandemia Para informarles que este fin de semana contaremos con un horario especial mañana viernes estaremos atendiendo solamente hasta las 7 de la tarde hasta las 7 de la tarde y el día sábado y el domingo mantendremos cerrado por ser feriado irrenunciable entonces para que usted ya todavía se programen sus compras dispone mañana desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde Además quiero recordarles el concurso llegó la primavera que estamos realizando estamos todavía con todo porque esto del sorteo es el día 30 de septiembre así que el concurso continúa por una compra, ¿cierto? de 20.000 pesos usted obtiene un cupón si compra 40.000 pesos, dos cupones y así sucesivamente máximo hasta 10 cupones como premios contamos con 5 gift cards de 100.000 pesos canjeables en mercadería y 5 gift cards de 50.000 pesos también canjeables en mercadería más unos sets para su mascota, para gato y para perro donde van las camitas, van las casitas con sus alimentos con todo lo necesario para su mascota y finalmente tenemos para sortear dos parrillas a gas dos hermosas y modernas parrillas a gas así que eso es lo que les puedo contar por el momento y reiterar, ¿cierto? los saludos cordiales y afectuosos como siempre de Hiper Patagónico y también agradecerles por su preferencia que tengan un feliz fin de semana en familia ¡Gracias!